La iglesia se representa muchas veces como una pequeña barquita en medio de un mar tempestuoso. Una pequeña barquita en medio de un mar tempestuoso. Yo vi una pintura muy hermosa una vez en Europa, y era esa pequeña barquita en un mar tempestuoso, pero iba siendo soplada por el Espíritu Santo, y el capitán de esa barquita era nuestro Señor Jesucristo. Y así es. Van a haber momentos muy difíciles en la iglesia. Van a haber momentos muy difíciles en las personas que optan por seguir a Jesús a rajatabla. Es decir, darlo todo por amor a Jesús. Pero al fin y al cabo, el Señor Jesús nos promete algo maravilloso, y nos dice que la victoria será nuestra. No temas, pequeño rebaño, dice el Señor Jesús, porque yo estoy contigo, y yo he ganado la victoria para ti. Lo que dice el Señor Jesús, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, estaré siempre con ustedes. La iglesia no solamente es la barca de Pedro, no solamente es la barca timoneada por Jesús, inspirada por el Espíritu Santo, pero en la iglesia hay hombres y mujeres que han dado todo por amor a Dios, y que lo siguen dando todo por amor a Dios. La palabra de Dios en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, versículo 8, dice, Felices, felices, dice el Señor, los de corazón limpio. Es decir, los que optan por la santidad, los que optan por la pureza, los que optan por vivir según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Dice el Señor, porque verán a Dios. Verán a Dios. Y esa es una promesa que es para ti y para mí. De nuevo, Dios nos quiere mediocremente cristianos, Dios nos quiere cómodamente cristianos, Dios quiere que seamos santos como Él es santo y perfectos como Él es perfecto. La meta parece inalcanzable, no es cierto. Parece que no la vamos a poder alcanzar, que es demasiado lejos el pensar en la santidad, cuando sabemos que tenemos tantas limitaciones y estamos tan expuestos a tentaciones y a pecados constantemente. Pero sin embargo, el Señor nos promete que estará con nosotros siempre. Si nosotros queremos y si hacemos el esfuerzo de verdad, vamos a poder alcanzar la santidad. Tanto así que la palabra de Dios nos dice en Hebreos, capítulo 12, versículo 14, que no hay cielo sin santidad. El Señor está dispuesto a cooperar contigo y conmigo para que un día alcancemos el cielo y podamos revestirnos de la santidad de Dios y estar unidos al Santo que es Cristo Jesús para siempre. Entre los grandes santos de la iglesia hay una niña, una jovencita, que fue martirizada a la edad de 12 años, hermanos. Y hoy día se habla de que los jóvenes que se van con fulano, se van con mengano, se acuestan con el otro, y los adultos también. Y sin embargo, esta jovencita que nació en 1890, su nombre María Goretti, ella prefería morir antes de cometer un pecado. Imagínense ustedes, y ella lo dijo en varias ocasiones, yo preferiría dar mi vida que cometer un pecado. Fue precisamente el 5 de julio, el 5 de julio de 1902. María Goretti tiene una situación extremadamente difícil. Un joven que vivía, pues muy cerca de ella, se llamaba Alejandro, se enamoró de ella. Alejandro tenía 19 años, y Alejandro quiso conquistarla, y no solamente quiso conquistarla, quiso llevarla a la cama. Pero María reconocía que lo que proponía Alejandro no era de Dios, y se lo dijo a él, que ella no iba a cometer un pecado de esa magnitud. Alejandro se sintió rechazado, se sintió humillado por María, y ese día, ese 5 de julio, ella estaba sola en la casa. Su mamá había salido para hacer un trabajo en la finca, donde vivían, y ella estaba cuidando a una de sus hermanitas. Y entra Alejandro en la casa, y la fuerza a tener relaciones con él. Ella no quiere, ella empieza a gritar, él le pone una mordaza en la boca, y trata de tener relaciones con ella. Ella se resiste, se quita la mordaza, y empieza a gritar. Y Alejandro agarra un cuchillo, y le dice, o te dejas, o te mato. ¿Qué hubieras hecho tú, hermano? ¿Qué hubieras hecho tú, hermana, si te encuentras con una situación parecida? ¿Un momento de tentación tan terrible, o aceptas lo que te estoy diciendo, y cuántas veces, en cuántas situaciones diferentes, no estamos expuestos a esas tentaciones? Y no necesariamente de tipo carnal, pero en tantos momentos y situaciones diferentes, en que tenemos que escoger entre Jesucristo y el pecado que se nos ofrece. ¿Y qué es lo que dice ella? No voy a pecar, no voy a pecar, y ten tu cuidado, porque vas a cometer un pecado mortal si lo haces. Alejandro se siente con ira, se siente rechazado, como dije anteriormente, se siente supremamente enojado a lo que está viendo, a lo que está pasando, y agarra el puñal, y se lo clava una, y otra, y otra vez, catorce puñaladas, catorce puñaladas, hermanos. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se deja llevar por la tentación, no es cierto? La diferencia, por un lado, María Goretti, que quiere vivir santamente para Dios, y por otro lado, Alejandro, que quiere seducirla y llevarla al mismo barranco de Satanás. Hay dos caminos en la vida, hermano. Y la pregunta para nosotros es, ¿en qué camino queremos caminar? ¿En el camino de Dios? ¿En el camino de la santidad? ¿O queremos caminar en el camino que nos lleva al barranco, que nos hunde, y que hace que hundamos también a muchas otras personas en nuestro paso por esta vida? María Goretti no sucumbió. Después de esas catorce puñaladas, la llevaron a un hospital llamado Juan de Dios, y ahí la atendieron. Pero al día siguiente murió. Pero antes de morir, tuvo la visita de un sacerdote, y el sacerdote le preguntó si ella estaba dispuesta a perdonar a ese que la había asesinado. Ella dijo que sí. Si Jesucristo lo perdonaba, ella lo perdonaba también. Importancia del perdón, hermanos. Muchas veces guardamos resentimientos en nuestro corazón, guardamos ese peso que nos hace despreciar a los otros porque nos han hecho daño, hermanos. Y qué hermoso cuando podemos decir, yo lo perdono. No importa lo que me ha hecho, no importa el daño que ha causado en mi vida, yo lo perdono en el nombre de Cristo Jesús, como Jesús me perdona a mí. Qué tremendo. Pues esa es la oración que necesitamos en el Padre Nuestro, ¿no es cierto? El caso es que después de la muerte de María Boretti, Alejandro fue sentenciado a 30 años de cárcel. Salió a los 27 por buen comportamiento, al fin y al cabo se arrepintió de sus pecados genuinamente. Y lo primero que hizo cuando salió fue a ver a Asunta, la mamá de María, quien también lo perdonó. El Papa Pío XII, finalmente después de un proceso muy largo, en 1950, canoniza a María Boretti y la pone como ejemplo especialmente para la juventud de que de la mano de Cristo se puede ser casto, que de la mano de Cristo se puede ser fiel, que de la mano de Cristo no tenemos que sucumbir en la tentación que nos lleva a la perdición y a la miseria, sino que de la mano de Cristo estar dispuestos a darlo todo, hasta la última gota de nuestra sangre por amor a Él, sabiendo que de su mano un día nuestra será la corona de la victoria, que es el cielo. Aplaudimos la vida de María Boretti y la vida de tantos santos a lo largo de la historia de la Iglesia Católica y pedimos al Señor en este momento que nos dé la gracia, su gracia, el poder de su Espíritu Santo para que nosotros, capitaneados por Jesucristo, podamos llegar un día a la gloria, al puerto seguro, que es el cielo.